Bueno, pues una vez se conoció la idea del gobierno en el sentido de crear un mecanismo de cooperación internacional para buscar recursos destinados a los procesos con el ELN. Desde el Congreso, como todos, escuchan voces, reacciones. Omar, usted está en ese punto. ¿Qué dicen precisamente los parlamentarios sobre el tema? Yohana, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Los saluda esta hora en el salón elíptico en el desarrollo del Código Electoral y en pocos minutos el tema de la reforma a la salud. Pero respondiendo al ámbito de lo que nos implica la noticia, pues algunos parlamentarios, sin duda los de la oposición, porque los que hacen parte de la coalición del gobierno, pues no les salieron el paso a las reacciones frente a este anuncio del gobierno nacional. Los de oposición y los independientes rechazan contundentemente esta decisión del gobierno nacional y dicen que deben apoyar más al trabajador colombiano y no buscar esos apoyos o ese financiamiento a nivel internacional frente a un grupo guerrillero que intimida a los colombianos, que los secuestra, los extorsiona y hace acciones delictivas. Veamos. Congresistas de distintas corrientes políticas sentaron su posición frente al anuncio del gobierno Petro de un fondo internacional para frenar la ola de violencia del ELN. El colombiano honesto trabajador compra algo y paga impuestos, vende algo y paga impuestos, hereda algo y paga impuestos. Ah, pero el delincuente, el que roba, el que mata, el que extorsiona, el que secuestra, a ese el gobierno Petro pretende darle subsidios. Ya lo ha anunciado, un fondo multidonante para el ELN para que deje secuestrar y extorsionar y también una renta para los pertenecientes a bandas peligrosas delincuenciales. ¡Insólito! Este gobierno está legalizando lo que va a ser la extorsión más grande para todos los colombianos. No se puede pagarle a un grupo narcoterrorista para que deje de delinquir. Eso que está haciendo el gobierno buscando recursos para financiar al ELN, ese grupo narcoterrorista, lo que deja entrever es una necesidad imperante de este gobierno para estar al lado de los bandidos. Es indignante que el señor presidente de la república solicite recursos para mantener un grupo narcoterrorista que comete delitos de lesa humanidad y que ni siquiera ha tenido el mínimo gesto de generar un cese al fuego. Mientras nuestros niños de la Guajira mueren por desnutrición, él en su gira internacional lanza el Fondo de Recabo Internacional para beneficiar a los narcoterroristas del ELN que poco le ha interesado la paz en nuestro país, con la excusa de que con estos recursos ellos posiblemente dejan de secuestrar, extorsionar y de matar a nuestros policías y soldados. La pregunta para el presidente Gustavo Petro es ¿usted de qué lado está? ¿Del lado de los bandidos o del lado de los colombianos de bien? Es vergonzoso que el gobierno de Gustavo Petro, por cuenta de la forma lamentable en que negoció con el ELN el supuesto cese al fuego, donde se les permite que sigan secuestrando, que sigan extorsionando y que sigan con ciertas actividades ilegales, ahora plantee como una alternativa un fondo de financiación internacional. Voces que continúan reaccionando frente a este hecho.